Hola, somos un grupo de manejo de plagas y hoy vamos a preparar un referente natural y también fertilizante orgánico. Los materiales que estaremos utilizando son dientes de ajo, cebolla, hojas de tomate silvestre y chile panameño. ¡Suscríbete al canal! Al momento de envasar tenemos que colarlo y tenemos que ponerlo en un recipiente, ya sea como este. Y este de aquí, al ser un insecticida orgánico, lo podemos utilizar en cualquier tipo de plantación, ya sea gramíneas, solanáceas, musáceas, etc. Los materiales que vamos a usar son hoja rasca, café molido, ceniza y cáscara de huevo. Una vez terminada la mezcla, que hará esta consistencia. Esto sirve como fertilizante natural y también se aplica en hoyos cerca de las plantas. Los materiales del compost son tierra, hojas verdes o zacate y residuos de la cocina. Como primera capa colocaremos material verde, segunda capa tierra, tercera capa el material orgánico, cuarta capa sería otra vez tierra. Realizamos con material verde. Una vez terminado el compost, quedará de esta manera. Debe almacenarse por lo menos un mes. También es importante tenerlo tapado con una tapa térmica o un plástico con una banda elástica. Pueden utilizar un recipiente con huecos o perforaciones para aireación de este compost. Cuando generan más residuos, pueden desarrollar más capas encima de esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!